Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este viernes 22 de julio. A continuación, las noticias más importantes. La pesca artesanal en la playa Los Blancos se encuentra paralizada. Según los habitantes de la zona, desde el pasado 27 de marzo que entró en vigencia el régimen de excepción, las autoridades de seguridad han capturado de manera arbitraria a 15 pescadores. Comenzando el régimen, cayó mi papá el 30 de marzo. Pero cumpliendo tres meses, mi papá le cayó a mi hermano, que es pescador. Él es pescador, es mi hermano, que injustamente él está ahí. Se lo llevaron de la casa, lo sacaron a él injustamente. Solo le dijeron que lo iban a traer al puesto, hacerle una pregunta. En el sector son muchas las familias que dependen de la pesca y han visto reducidos sus ingresos debido a que las personas capturadas eran las encargadas de llevar el sustento a su hogar. Las personas denuncian que desde la captura de sus familiares no han recibido ninguna información por parte de las autoridades de centros penales sobre el estado de salud de los detenidos y que tampoco saben si los paquetes y medicamentos son entregados a los capturados. Para este día estaremos siendo influenciados por una onda del este que tiene apoyos en capas medias de la tropósfera. Va a generar que a partir del mediodía tengamos incremento de la nubosidad a lo largo de la cadena volcánica, donde no descartamos la presencia de chubascos y tormentas. Según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lluvias y tormentas de fuerte intensidad se esperan en El Salvador durante las primeras horas de la tarde de este viernes 22 de julio, mismas que podrían prolongarse durante la noche hasta las primeras horas de la madrugada del sábado. De acuerdo con el Ministerio, estas lluvias podrían venir acompañadas de ráfagas de vientos con velocidades entre 10 a 25 kilómetros por hora. Además, no descartan la caída de granizo. Las primeras lluvias de la tarde de este viernes ocasionaron inundaciones en la colonia Santa Lucía en Ilopango, donde varias personas quedaron atrapadas dentro de un bus de la Ruta 29A en la zona conocida como El Triángulo. La Universidad de El Salvador anunció que el examen de admisión para el año 2023 se desarrollará de manera presencial luego de la aprobación del Consejo Superior Universitario. Raúl Azcúnaga, vicerector académico de la UES, confirmó esta información a un equipo de la prensa gráfica. Azcúnaga dijo que tanto la primera prueba de conocimientos generales como la de especialidad será presencial. La prueba de conocimientos general se desarrollará el sábado 8 y domingo 9 de octubre, mientras que la prueba específica de conocimientos se realizará en noviembre. Además, las autoridades académicas de la UES acordaron que las clases serán semipresenciales a partir del ciclo 2 de este año en San Salvador. El secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Zanabria, calificó de ataques políticos orquestados las sanciones impuestas por Estados Unidos, al incluirlo en la lista de actores corruptos y antidemocráticos de 2022, la denominada lista Engel. El funcionario de la presidencia es señalado por Washington de utilizar su cargo público para presionar a funcionarios de la oposición a renunciar a sus partidos bajo amenaza de ser procesados de manera judicial. Zanabria aseguró que su lealtad al presidente Nayib Bukele es sólida y que siempre ha sido y será así, pese a las circunstancias. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos la próxima semana.